Amor, nada más que es lo mejor, amor, entiéndeme. Amor, nada más que es lo mejor, esperaré que tú lo entiendas. Amor, nada más que es lo mejor, esperaré que tú lo entiendas. Amor, nada más que es lo mejor, amor, entiéndeme. Amor, nada más que es lo mejor, esperaré que tú lo entiendas. Amor, nada más que es lo mejor, esperaré que tú lo entiendas. Amor, nada más que es lo mejor, esperaré que tú lo entiendas.